Antes de la estrella polar, somos una especie de elegidos, casi todos. Todavía no me ha explicado cómo sobrevivió una semana en la base de salvavidas a la deriva. No recuerdo nada esa semana, Capitán. En el fin del mundo todo se magnifica más. La pregunta es sencilla, ¿tú me quieres? No te quiero. Disparar ese arpón es la única manera que tienes de que crea que no me quieres o no. No te acerques. Segunda temporada. Es venenoso. Y está creciendo porque la piel ya no le cabe. Han crecido una noche más de un metro y medio. Encontradlo ya. Es carnívoro. Huele la sangre. Busca calor, se desplaza por los tubos y necesita agua. Pensad algo. La aventura de la estrella polar continúa. Capitán. La escucho. Estamos a 367 kilómetros de su barco, en su eje vertical. Les hablamos de la estación espacial. ¿Son astronautas? Estamos en la situación crítica. Le doy mi palabra de que la rescataremos. Una masa tormentosa que ha acercado de ustedes. Llegaremos lo antes posible. El ciclón es más poderoso de lo que parecía. No le da de lleno. Les he dado mi palabra de que le salvaríamos. Te he dicho que hagas pirar el barco. No, yo no voy a matar a los míos. Los únicos habitantes del planeta no están solos. ¡Mirad allí! ¡Allí! ¡Un carro! ¡Un carro! Una barca con náufrago. El barco. Segunda temporada. El barco. Segunda temporada.